¡Suscríbete al canal! Amor, déjame ser yo lo primero Que se asome ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre Donde apoyar mi cara Y que hagas nudo con mis piernas Cuando yo me duerma Amor, déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que amires mi cintura Y quieras ser tú quien la abraza Y que en mi oído siempre duerman Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Y yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Y seré la espuma blanca y en la arena Vive acercándose a tu orilla Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Te amo Amor Que yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Te amo más Aplausos 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 Aplausos